Hola amigos, soy Roni. Hoy les voy a enseñar cómo hacer estos sillones que son cubiertas para las cajas de pañuelos desechables. Vamos a utilizar nuestra máquina de coser y vamos a empezar. Vamos a empezar uniendo estas piezas. Son cuatro piezas, vamos a unir cada par con nuestra máquina de coser. Estos van a ser los costados de nuestro sillón. Entonces con nuestra máquina unimos cosiendo de esta manera, dejando más o menos un centímetro entre la costura y la tela que nos queda. Este sería el dobladillo. Ok, aquí ya la tenemos cosida. Esta parte, lo que es la base, la vamos a dejar sin coser porque vamos a voltearla y vamos a rellenarla. Lo que vamos a hacer es pasar una costura en la base por fuera. Vamos a hacer lo mismo con esta pieza que es el respaldo de nuestro sillón. Vamos a coser como cosimos estas piezas y nos va a quedar de esta manera ya cosida. Lo que vamos a hacer es voltear al derecho. Vamos a coser la base de esta pieza, así la vamos a coser, pero vamos a dejar un hueco por donde vamos a voltear nuestra pieza al derecho. También ese hueco nos va a servir para rellenar. Una vez rellena nuestra pieza, nos queda de esta manera. El huequito que quedó es sin coser, lo pegué con silicón y ya está cerrada la pieza. Vamos a continuar con estas piezas. Cortamos con tela de forro. Puede ser una tela blanca o puede ser pellón del más delgado que encuentren. Esto le va a dar cuerpo a la caja de nuestros kleenex o pañuelos desechables. Vamos a unir estas dos piezas. Lo que vamos a hacer es voltearla cara con cara con cara con nuestra tela de fondo y lo que vamos a hacer es unirlas. De esta manera vamos a unirlas con nuestra máquina de coser. Aquí vamos a dejar más o menos centímetro y medio, dos centímetros porque es la parte donde va a ir la abertura para que salga el pañuelo desechable de la caja. Pasamos nuestra costura y rematamos. Una vez que la tenemos ya cosida esta pieza, nos va a quedar así, ya unida. Esta parte de acá lo que vamos a hacer es pasarle costura a las dos piezas. Vamos a dejar una distancia más o menos de 8 centímetros de acá a acá y vamos a coserle primero en línea recta, que sería la parte donde va a ir la abertura de la caja. Y vamos a coser por dentro. Vamos a pasarle la costura, checando que más o menos lleguemos a una distancia de 8 centímetros de aquí a acá. Una vez que lleguemos ahí vamos a volver a coser en recto. Y en esta parte de aquí completamos nuestra costura por dentro. Y así es como terminamos de coser esta pieza. Una vez que terminamos de coser así es como queda. Yo lo cosí con hilo blanco para que ustedes puedan distinguir cómo queda la costura por fuera. Esta parte de acá vamos a recortarla para dejar el hueco donde van a pasar los kleenex españoles desechables. Y lo que vamos a hacer es recortar el hilo que está por dentro. Una vez ya ha terminado de cortar así nos queda el hueco. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con esta parte que es el costado de la cajita. También le vamos a poner una tela de fondo o puede ser pellón del más delgado. La manera como podemos incluir de una vez a la hora de la costura el respaldo más bien el lateral de nuestro sillón. vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir del centro de nuestra costura y vamos a calcular la misma distancia de aquí para acá y de aquí para acá. Marcando el centro de la pieza y lo centramos bien. Una vez que centramos bien nuestra pieza tomamos la otra pieza del costado para acá. Gracias.